Bueno, a ver, estamos trabajando en el lugar, ya se ha estado trabajando en la casa de la víctima, estuvo policía judicial convocada al lugar, bueno, ahora venimos a trabajar, no es cierto, aquí en la comisaría, bueno, tratando de recabar, no es cierto, todo el contexto un poco familiar, de reconstruir a los fines de conocer un poco la historia vital de esta familia, de esta pareja, para conocer, bueno, un poco, ¿no?, qué es lo que rodeó y qué pudo haber sido el desencadenante de esta situación. ¿Había denuncias por violencia? No, en principio, de lo que hemos podido corroborar por el momento, no existiría ninguna denuncia previa de violencia familiar. ¿Bajo qué mecanismo muere la víctima? Y la víctima habría recibido varias puñaladas, no podemos dar, no le puedo dar mayor precisión, porque se tiene que practicar la autopsia, no es cierto, forense correspondiente, que es la que va a arrojar las conclusiones en relación a esto. ¿La matan en el lugar, en la vivienda, la matan en otro lado? No, ocurre en la vivienda, vivienda de la que, en principio, por lo que conocemos, la víctima ya no estaba viviendo, hacía aproximadamente una semana. ¿En cuanto a la persona fallecida en la dependencia policial, qué nos puede decir, cómo quedan los desactivos policiales que tenía en la custodia? Bueno, se está trabajando sobre eso, así que nada les puedo decir respecto de eso, justamente. ¿Cómo muere el hombre? Bueno, esto también lo va a determinar, obviamente, la autopsia, en principio sería por suicidio, mediante ahorcamiento, pero bueno, en concreto, hasta que no tengamos la autopsia, no lo podemos aseverar. ¿Había tenido un intento de suicidio en la casa? Sí, eso efectivamente nos confirmó el personal policial que en el lugar estuvieron un rato largo, digamos, tratando de persuadirlo para que no se autoagrediera. ¿A qué le ocurrió todo esto? Y bueno, se especula, porque vuelvo a reiterar, hasta que no tengamos el resultado de la autopsia, no podemos decirlo con seguridad, pero especulamos que entre las 6 y media de la mañana y las 8 de la mañana aproximadamente puede haber sido el desenlace.